Amigos que tal, soy César Queoso para recordarles que muy pronto se vienen los premios Hoy Coahuila Muy pendientes en la página de Hoy Coahuila, tu amigo César Queoso te hace recordatorio Pendientes a toda la raza, a toda la gente que tenga talento, ahí en Monclovit de la Bella y todos los alrededores Hoy Coahuila, se vienen los premios, César Queoso presente